Que yo no tenía sed, a ver la esquina y bien montado, llegó un moreno con cadena ¡No falla! ¡No falla! ¡Corriendo en coquilla! ¡Que, que, que! Ya que no te engayó Ay, dímelo por tu piel que se ya puede brindarte amor Amor, yo te doy también ¡Que, que, que! Ya que no te engayó Ay, dímelo por tu piel que se ya puede brindarte amor Amor, yo te doy también Ella no tiene el dinero que tiene la Paris Hilton Ni el cuerpazo del anhelo No tiene la belleza de Natalia Pero su encanto me enamoró No tiene la sonrisa que tiene Amelia Bella Ni la elegancia de un nataño Su fama es menor que Paulina Rubio Pero es la dueña en mi corazón Ella tiene un sur que me provoca Tiene un cuerpazo que me aloca Yo sé que parece media loca Pero se ve de ella si la toca Él no quiere que vaya al cine Ni tampoco que vaya al cine Él no quiere que vaya al cine Ni que vaya al cine Se lo supe 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 Que tiene el miedo, venga yo Ay, dímelo por tu bien Que si él puede brindarte amor Amor, yo te doy también Que tiene el miedo, venga yo Ay, dímelo por tu bien Que si él puede brindarte amor Amor, yo te doy también Tú te me pareces a buenazo de mi diesel Pero en la forma de caminar Y te me pareces a Mike Collazo Pero después que lo opera Tú tienes parecido a Robert Redford Pero en los años que tiene ahora Y aunque tu cuerpo no es de guitarra Pero es lo mismo que una tambora Pero es lo mismo que una tambora Tú eres un negrito con tu vaina Y a mi me enamoraste con tu labia No tiene un centavo pero allá anda Y eso a nosotras nos encanta Tú eres un negrito con tu vaina Y a mi me enamoraste con tu labia No tiene un centavo pero allá anda Y eso a nosotras nos encanta Y eso a nosotras nos encanta ¿Qué te parece si hacemos un concurso para animar al público? A ver mi vida, flexiona las piernas Barriguita adentro y ponte esa afuera Y ahora mételo Sácalo Mételo Mételo dos veces Sácalo dos veces Mételo cinco veces Y ahora la ñapa Mételo Sácalo Mételo Sácalo Mételo Sácalo Mételo Sácalo Mételo ¡Suscríbete al canal! ¡Súcríbete al canal! Maraca, maraca Maraca Y le dice Danqui ¿Y que él se la buscaba en Bávaro?